Bueno, la doctora Kenia y también la doctora Rosa de la clínica de piel clínica nos acompaña para decirnos de qué forma podemos rejuvenecer nuestras manos. Chicas, bienvenidas, ¿qué tratamiento nos tienen? Dentro de los tratamientos estéticos, la cara sigue siendo el objetivo principal en las técnicas de rejuvenecimiento. Sin embargo, las manos también forman parte de nuestra carta de presentación. Claro, porque delatan tu edad, las manos son importantísimas. Muchas veces son las grandes olvidadas y son los más fieles indicadores de la edad. Entonces, traemos aquí un tratamiento versátil, no invasivo, sin cirugía, con lo cual vamos a estimular la formación de colágeno, de elastina y de ácido hialurónico. ¿Cuánto dura este efecto? Bueno, es un tratamiento que dura alrededor de 12 a 18 meses. Ah, súper bien. Depende de cada paciente, de cada persona, ya que también pues tenemos que complementar su cuidado con el protector solar, con hidratación, pero sí es un tratamiento que generalmente hay que repetirlo una vez al año. ¿Cómo tienes que verte tus manos para decir, no, pues yo sí voy a ir? El envejecimiento pues varía en cada persona. Ok. Generalmente, las personas con fototipos más claros, pues su envejecimiento es más acelerado. Claro, mientras más blanca, más se te nota todo. Es correcto. Entonces, pues a partir de los 45, 50 años, ya pueden ser candidatas a este tratamiento. Y lo importante es que pues tengan una valoración adecuada, pues para poder corroborar que sean las indicadas. Ahora, ¿en quiénes está contraindicado? En mujeres embarazadas. Ah, muy bien. Pero me decías que el resultado es visible en el momento. Es correcto. En el momento podemos observar los cambios. De hecho, hay que ir comparando la mano que no se ha tratado con la mano que estamos aplicando. Ahí estamos viendo la pantalla del antes y después en fotografías que ustedes nos proporcionaron. Y la verdad es que sí es impresionante el cambio. Hay que cuidarnos, prevenir sobre todo. Entonces, salimos inmediatamente es el cambio y con el protector solar ya la hicimos. Claro que sí. Es decir, sí hay que continuar con tratamientos complementarios, con cremas hidratantes, cremas para manchas. Pero este tratamiento en particular no necesita un cuidado específico. No, ninguno. Perfecto. Pues muchísimas gracias, chicas. La verdad es que hay que tomarlo en cuenta.